Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Ok. Tengo dos canciones con J. Barbie en el álbum. Y una que se llama Say My Name, que me parece que va a ser un éxito, muy fuerte, con J. Barbie y B.B. Reza. Y el otro lo he hecho tres años antes. Y... y... Sí, se llama Para qué te quedes, y estaba antes de toda esta moda de reggaetón, de todo. Y he trabajado con él, he trabajado con otras artistas latinas. Y estaba un momento que... ¿cómo se dice? Doubt. Estaba un momento para mí duroso, porque es como un tipo de energía, ¿sabes? Cuando empiezas, es como solo pasión, ok, vamos, quiero ser el top. Pero después, cuando eres el top, es como, ah, tengo miedo de caer, ¿no? Es muy mala energía, esa energía. Y estaba un poco en este momento, y no sé por qué no... La gente me habla, ¿por qué hablas trabajando con gente en España? No, me parece un poco raro, y no... Le he quedado conmigo. Y después, todo lo que ha pasado, y yo, ah, qué tonto que soy. Y después, he visto a J Balvin, que he vendido a Ibiza este verano. Y me ha mandado un mensaje, ah, estoy aquí en Ibiza, ok, vamos, viene al estudio, vamos a terminar la canción que hemos empezado. Y estoy muy, muy orgulloso de esta canción, porque me parece, ok, es música latina, pero con un estilo de producción un poco nuevo. Y, ah, y me gustan muchísimo estas cosas. Lo que ha pasado es que yo he empezado así, pinchando house music en clubs, en un momento que esta, 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 que esta. Bueno, yo no quería nunca ser on the ground, pero es que estaba on the ground, porque, porque estaba muy pequeño, la, 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 si, la escena estaba muy pequeña. Y, y yo siempre quería compartir con más gente, y hacer nuestra música más grande. Y, ok, he hecho house music por años, y después quería hacer, aprender a hacer otras cosas, porque me gusta la música en general. Y, para mí, hacer canciones, que van a quedar en el tiempo, que no son solo un efecto de moda, con un sonido. Para mí, eso es lo más importante, es, es, es el último nivel de, de música. Entonces, este challenge, lo he hecho, con éxito. Y ahora que voy a también, hacer cosas solo para divertirme. Cosas que no, no son cosas con, una idea comercial, porque no, yo sé que esta música no puede ser una radio. Yo sé que, eh, no vaya a pinchar, hacer mucho dinero haciendo eso, porque, porque es, 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 es música para pequeñas discotecas, ¿sabes? Pero, para mí, es también importante utilizar, eh, mi fama, para educar también a gente, y decir, ok, eh, me amas para estos hits, pero también puedes escuchar eso, posible que te va a gustar. Y me parece que, eh, siempre es más fácil hacerlo, eh, así. Yo no soy una persona que, que me gusta separar la gente en las escenas. Para mí siempre hago música para que estemos todos juntos, ¿sabes? Y, es, para mí, lo, 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 lo mágico en, en, en el clubbing, en, en el, en el, los festivales, es eso, son, hay gente pobre, gente rica, eh, gente gay, gente, gente o, eh, negros, blancos, eh, hierro, todos los colores. Entonces, eh, estamos uno, y, y, lo que quiero hacer con mi vida y con mi música es eso. Por eso que, para mí, he hecho dos discos, pero no, no pienso, ok, quiero hacer este disco para esta gente, y este disco para esta gente. Porque, a la gente de Underworld le gusta también una canción que está buena, ok, no lo van a decir, pero de verdad sí. Y, 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 y la gente que le gustan los hits de la radio pueden entender también la emoción de un disco un poco más tecno o un poco más house. Y no me gusta pensar, oh no, este no está cool, no pueden entender esta música, porque no es así, la música te va en el corazón, es para toda la gente. La idea es, por eso que, porque podría hacer un doble, doble disco de guerra, pero quería hacer con otro nombre, para que si un día quiero hacer un show de este tipo de música, puedo hacer un show Jack Back, y así la gente, y así la gente, de respecto para mis fans, porque tengo también fans que vienen y quieren escuchar Titanium, y, I got a feeling, y es sexy bitch, y we love it takes over, y yo, pagando un ticket, y yo soy aquí para que les quiero feliz. Entonces, haciendo Jack Back, así la gente sabe, ok, es de Miguela, pero no va a pichar los hits, va a hacer un tipo de música diferente. Entonces, es como, sabes, ok, quieres comprar Coca Light, o Coca Red, es eso, es Coca, pero es un tipo diferente. Pero, yo tengo, yo tengo todo, toda música dentro, puedo, puedo hacer todo, es eso que me gusta, pero, en este momento, estoy pichando mucha música de este estilo, en mi set de DJ, especialmente en Ibiza, y me encanta. Entonces, me parece que sí, que voy a hacer un poco de fiestas Jack Back. Normalmente, la manera que yo trabajo, es que estamos haciendo una canción, trabajo con autores, para los words, las letras, y cuando es terminado, pienso que, ¿quién sería el artista perfecto para eso? Y lo bueno con esta manera de trabajar, es que soy súper libre, porque cuando trabajo con un artista, tengo que hacer solo lo que el artista quiere, solo que el artista puede cantar. Y eso me gusta mucho, ser DJ producer así, porque estamos más libres que un artista normal. Es muy difícil, es muy difícil encontrar una fórmula de producción nueva, es muy difícil. Entonces, cuando tengo una, hago como tres discos, ¿sabes? Si escuchas, love is gone, I got a feeling, es un poco similar, ¿sabes? El dibujo, entonces, me parece que con este disco tengo una fórmula que está nueva. Y también el DJ Batman estaba como, wow, es súper fresh. Es muy bueno. Muchas gracias y gracias a todos y todas por venir, es muy espectacular. Me siento muy importante hoy. CULTURA DE CULTURA DE Simplemente, tu mejor previa. Asiq